¿Saben qué creo? Me parece que Mariana Echeverría le tiene miedo a Brigitte y que a Adrián Marcelo le gusta a Brigitte. No es normal esta fijación con una persona. Yo entiendo que puedes hacer un comentario, pero vivir alrededor de una persona, dedicarle tanto tiempo a una persona, pues es porque o te da miedo porque consideras que es mejor que tú, o la otra razón, que me parece que también tiene lógica, como en el caso de Adrián Marcelo, es que te gusta. Porque además, fíjate, analizando la elección de palabras de Adrián Marcelo, me gustaría que escucharas esto, porque aquí él dice, no deja muy preocupado por cómo usa la ropa. Tuvo que poner un short de que su falda no le daba, güey. Tuvo que poner un short de que su falda no le daba y hasta es una cara de susto. Esto parece un comentario, o de tu pareja, que está celoso de por qué enseñas, porque si hay parejas que se ponen celosos, sobre todo, pues gente con ideas diferentes, ¿no? O sea, como que, ay, pues... Luego, ¿hace movimientos? Hace movimientos, y quiero que veas los movimientos, que además la forma en que la remeda, aquí está, que supuestamente es así. Aquí está imitando los movimientos, los movimientos que según él hace Brigitte. Ahora... ...la elección de palabras, porque quiero que escuchas cómo dice... ¿Y el cinturón? Sí, ya sé. O sea, ¿a él le parece muy sexy, Brigitte? ¿A él le parece muy sexy? ¿Por qué? Y no, con respeto a todos, es como... No, no mames, sacate, güey. Sacar algo del refri nunca había sido tan sensual. Sacar algo del refri nunca había sido tan sensual. Yo creo que esta frase, que además, pues, evidentemente tiene mucho de inconsciente, pues es... Pues que le parece muy sensual a Brigitte, ¿no? Pero entonces la ataca como tratando de inhibir este sentimiento. Y en el caso de Mariana Echeverría, referirse tan feo a Brigitte y burlarse de esta manera, pues generalmente ve nada más el rostro de Mariana Echeverría. Te desprecio, es un rostro de asco, pero también es un rostro de miedo. Entonces, yo no sé pensar, pero me gustaría que en los comentarios me lo dijeras y que pudieras compartir este video. A mí me parece que la critican por envidia. No sé qué opinas tú. Yo soy Marifer Centeno. Mi WhatsApp es 5565-79-9813. Los quiero muchísimo y gracias por estar. Gracias por estar. Les pido que compartan. O sea, el video continúa, pero por favor compartan, porque acuérdense que cuando robaron el canal, pues, pues perdimos muchas cosas. No necesito mi productor que estamos empezando de cero. Y por favor, les pido que compartan y que comenten para que el contenido pueda irse, pues, recomendando. Perdón. Entonces, cuando tú veas que una mano está así, es porque te quiero pegar. Y además, esta no es una expresión de tristeza. Es una expresión de desprecio. Uy, sacar algo del refri nunca ha vencido tan... A tal grado que se mete el dedo dentro de la boca porque se empieza a poner nervioso. No, o sea, todos los movimientos que haces es vean, vean lo que traigo. Todos los movimientos que hacen es vean, vean lo que traigo. A mí me parece que con esto está diciendo que, pues, así lo interpreta él, ¿no? Y si así lo interpreta él, en una de esas, en una de esas, a Adrián Marcelo le gusta... Y deja tú, es un pésimo mensaje para la niña de, mira, este es un hoyo que me hizo un cirujano. ¿Cómo se llama esto? Este es un hoyo que me hizo un cirujano. Y la risa, totalmente burlona, de Ricardo Peralta. Que yo insisto, entiendo que en lo privado, pues, todos somos incorrectos. Sin embargo, esto es ofensivo. Ay, buenas noches, buenas noches. No, pero tú tienes una reflexión más profunda en eso. Pero ya, al menos te quitaste las cosas que te hiciste. Esta morra va a seguir haciéndose. Esta morra va a seguir haciéndose, sigue haciendo despectivo. La neta no está mal, güey, pero no saber ni qué te metieron por el ombligo, güey. ¿Cómo se llama esto que te meten? Cándula. O sí, güey, no sabía ni decirlo. No mames. No sabía ni decirlo y... Pues no es doctora, ¿verdad? No, bueno, le dice Gala, Gala, di el nombre del doctor para quemarlo porque le puede pasar a otra niña. Dice, bueno, este, se llama... Bueno, su esposa se llama Blanca. Bueno, su esposa se llama Blanca. O sea, también están insinuando que Brigitte es tonta porque esa es la forma, esa es la forma. Y sí, generalmente cuando vemos a alguien que es diferente a nosotros, pues, o socialmente hablando, lo que queremos es excluirlo. Yo pienso que en el fondo, Mariana Echeverría le tiene miedo a Brigitte y en el fondo a Adrián Marcelo le gusta Brigitte. Bueno, hasta marcas de pañales están diciendo por la forma en que se refieren y además con un rostro totalmente desafiante, con una expresión de asco. Y fíjate tú, Agustín, que tenía hasta un filtreo con ella, porque además esto está... Ahí está un TikTok de Agustín con Brigitte que me gustaría que viéramos precisamente. Porque aquí podemos ver cómo, pues, en algún momento a Agustín le gustaba, ¿verdad? En algún momento a Agustín y Brigitte, pues, tuvieron sus cosas, ¿no? Y ahora dice que no le gusta. Ahora dice que no le gusta. Vamos a verlo juntos. Y esto pasó... Aquí está, aquí está un TikTok. ¿Ya viste? Aquí está. ¿No? Y fíjate, y está además en la cuenta de Agustín. Como si fueran novios, y están jugando, y hay un filtreo aquí muy claro. Entonces, me parece que es una serie de incongruencias, de claro, como no la puedo tener, lo que voy a buscar es destruirla. Sí, ella dijo... O sea, los dos valen. Primer día de trama en esta casa, acuérdate que dijo, yo no tengo ninguna operación. ¿Eso dijo? Sí. No seas mamón. Así se tiene un pedazo. Yo tampoco, yo tampoco tengo... Yo no tengo ninguna... Ahora, si está operada o no, pues no es problema de ellos, ¿no? Hasta donde yo entiendo, ni tuvieron... O sea, no, no, la forma tan peyorativa, el lenguaje... No lo puedo creer. No lo puedo creer. El potro se pone una almohada imitando el cuerpo de Brigitte. Esto es lo que estamos viendo. Otro. Lo van a pasar a la película. Póntelo, póntelo, póntelo. Otro. Póntelo, póntelo. Y todavía, Adrián Marcelo, ven nada más la cara de diversión que está. Cuando le dice, póntelo, póntelo, póntelo. Y ve el rostro... Perdón. Ve el rostro de Sabine, que es un rostro de... O sea, mira. Finalmente, cuando te ríes, estás apoyando algo. O sea, la risa es... Mira, ven nada más. Y en grupo, que se conoce como el efecto del espectador desinhibido, en grupo actuamos peor que cuando estamos solos. Es decir, esto que se atreven a hacer es porque están en conjunto. Si no, no lo harían. Los seres humanos actuamos de alguna forma en grupo. No, no, no. Y riéndose, riscarlo de alta. Digo, hablando estrictamente del lenguaje corporal, lo que estamos viendo son gestos de asco, son gestos de desprecio, que son gestos universales. Y yo considero que lo que realmente le gusta a Adrián Marcelo es poder generar este tipo de conversación y de polémicas. Yo soy Marífer Centeno, aquí está el lado oscuro de la mente humana. Y si gusta a usted estudiar perito en grafología, hágame el favor de mandarme un WhatsApp al 55 65 79 98 13. Les pido, por favor, que le den like y que comenten este video, porque acuérdense que estamos con problemas de alcance debido a la situación que ya ven que me robaron el canal y tal, tal, tal. Entonces, pues yo espero que nos ayuden. Dilarate la torre. Les estoy pidiendo su ayuda y no saben cómo se los agradecería. Los queremos muchísimo. Gracias a todos. Nos vemos en Grafo Café, en la Colonia Condesa. Y como ustedes ven, ya tengo ojos otra vez. Hola, hola. Muy buenas tardes. Son las 5.13 de la tarde de un 8 de junio del 2024. Nada me da más gusto que saludarlos. Sin embargo, me gustaría que el tema fuera diferente. Resulta que Adrián Potro, Mariana Echeverría, Gomita, Agustín, hacen comentarios, Ricardo Peralta, muy, muy fuertes en contra del cuerpo de Brigitte Bozzo. En los últimos tiempos, como sociedad, nos hemos vuelto mucho más conscientes de si no es tu cuerpo, no opines. Es decir, uno podría, uno debe opinar por cosas que se pueden, bueno, esa es la regla que dicen algunas amigas mías, ¿no? Opina por cosas que alguien pueda cambiar en 30 segundos, como, acomódate aquí, ¿no? Y lo puedes cambiar. Pero quiero decirles que el apodo, el apodo que le ponen a Brigitte Bozzo es Margarito. Estaba viendo un video de un creador de contenido, el que yo tengo muy presente, que se llama Eddie Nieblas. Me gustaría que escucháramos. Ustedes, ¿qué opinan, John? Miren, nada más quiero que escuchemos lo que está diciendo este hombre. Dilla de todas las noces de los habitantes del Cuarto Tierra es... Resulta que están nominados todos por la cantidad de tonterías que se dijeron y que hicieron los del Cuarto Tierra. Entonces, escuchen nada más... ...despotricaron en contra del físico de Brigitte... Porque además, justamente, es contra Brigitte, contra Brigitte, contra Brigitte, contra Brigitte. Lo que creo que la gente no toma en cuenta es que cuando te quieren tirar, es cuando más fuerte te hacen. Porque lo que están haciendo ante la opinión pública es dar la autoridad y autoridad y autoridad y autoridad a Brigitte. Vamos a escuchar. Utiliza el término... Utilizando almohadas. Para empezar... Mira, incluso se burlan de su cuerpo utilizando almohadas. Pero vamos a escuchar. E-Wook, me cagan más, güey. E-Wook. E-Wook, imagínate. O sea, imagínate cuántos apodos E-Wook, Margarito. Ay, eso es lo único. No quiero pecar de conservador, güey. No quiero pecar de conservador. Y nota el tono de voz que utiliza al hablar de ella. Es un tono de voz de desprecio. A Adrián Marcelo esto le funciona porque lo que genera es polarización. O estás de acuerdo con él o no lo soportas. Pero no hay punto medio. ¿Cuál sería la forma de neutralizar a Adrián Marcelo? ¿Cuál sería la forma con la que verdaderamente Adrián Marcelo sentiría que perdió con indiferencia? Mientras no seamos indiferentes a lo que él diga, él va a seguir pensando que está ganando. Pero esa niña, que ya está nada de salir en tanga en una nominación. Ya está nada de salir en tanga en una nominación. Y quiero garantísimo cómo cierra los ojos. Es algo que lo pone tenso. O sea, ¿por qué se pone tenso? Porque salga en una nominación y además agarra una... ¿No les parece raro que si te molesta tanto te ponga, o sea... Se tuvo que poner un short de que su falda no le daba, güey. Se tuvo que poner un short de que su falda no le daba. Edi Nieblas dice que en el 24-7 se alcanza a ver que ella dice, es que no me quedó la ropa que me dieron. Este se pasa. Y luego le pasa, hace movimientos... Te escuché. Te voy a sacar algo del rey. Y luego hace movimientos y le empieza a remedar. O sea, Adrián Marcelo empieza a remedar a mi hijo. Sí, respeto a todos. Entonces lo que dice Mariana Echeverría es que es una falta de respeto para todos. Mira cómo van hacia abajo, pero la mano se pone en forma de puño. Nunca has visto algo cuando te quieras... Perdón, perdón. Mi celular sabe que yo no tengo ganas de pelearme con nadie y lo está inhibiendo. Perdón.